Dividiremos, entonces 42 entre 10, ¿verdad? Así cuando la raya está arriba, empezamos viendo esta primera cifra Vemos que es menor que 10, entonces no alcanza, por eso juntamos 42, ahora sí ya no es menor que 10 Así que, 10 multiplicado, ¿con qué número te acercas a 42 pero sin pasarte? Por 4, porque por 5 se pasaría, ¿verdad? 10 por 4, 40 y lo pones abajo para restar La resta es 2 y como no hay número que baje, ahí puede terminar 2 sería el residuo y 4 el cociente Pero como vamos a continuar hasta los decimales, entonces seguimos y acá completamos con 0 y acá con punto 10 para llegar a 20, por 2, ¿verdad? 10 por 2, 20, restamos y queda 0 Como ya quedó 0, ahí termina Entonces, 42 entre 10 resultó 4.2 Y fin Y fin ¡Gracias!